Hola amigos, hoy traigo unos calamares rellenos cocinados en freidora de aire con un relleno jugoso que están riquísimos, se hacen sencillísimamente vamos ya mismo con la receta calamares pequeños, poco más que chipirones son, ya están limpios vamos a echar en una olla un poco de aceite de oliva y dos dientes de ajo picados finamente, vamos a dorarlos cuando ya vayan estando dorados, vamos a echar un puerro o una cebolla que ya tenemos picado salamos y lo vamos a dejar cocinándose a fuego lento tapado entre tanto vamos a ir quitando la aleta de los calamares esta aleta se la arrancamos así con cuidado de no romperlos también se puede quitar con un cuchillo y ahora vamos a picar finamente tanto las aletas como los tentáculos también tenemos aquí 150 gramos de merluza o también puede valer algún otro pescado blanco para añadir el relleno vamos a picarlo finamente y vamos a echarlo con el puerro y el ajo que ya llevan cocinándose unos 10 minutos y vamos a dejar que se cocine también es momento de probar de sal aunque a veces los calamares vienen salados así que hay que tener cuidado dejamos que se cocine unos minutos más tapado y ahora después de haberle dejado enfriar un poco vamos a echar un huevo batido removemos y vamos a echar pan rallado poco a poco ir mezclándolo hasta que tenga aproximadamente esta consistencia que veamos que nos queda en la paleta simplemente con una cuchara y mucha paciencia vamos a ir rellenándolos uno a uno y con un palillo pues vamos a ir cerrándolos les damos dos pliegues así y ya tenemos los calamares listos vamos a salarlos un poco también y los ponemos en la cubeta de la freidora de aire con el accesorio este que tenemos, esta rejilla un poco de aceite de oliva por las más caras y los metemos a máxima potencia 8 minutos por cada cara simplemente eso y ya tenemos nuestros calamares rellenos cabían 4 meteremos 3 de la siguiente vez y nada pues aquí tenemos el resultado final como siempre muchísimas gracias por visualizar y hasta el próximo vídeo